Música ¡Mamí donosa! ¡Eso, Raucho! ¡Está linda, está ahí! ¡Usted no está sentado! ¡Eso, Raucho! ¡Como va y los ganas! ¡Vamos, Carolina! ¡Acho! ¡Rondo Presumbre! ¡Vamos! ¡Ocho de seco! ¡Rondo Presumbre! ¡Eso! Seguimos Seguimos con la saldita B Suena la segunda Ahora las palmas Suenan las palmas Y adentro Vamos Carlita Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Alecita No se cree A ver Los que bailan chacarera Los queremos a toda la pista Que se viene la chacarera Con palmas que sea A ver, a ver Queremos más bailarín en la pista ¿Qué pasa? Que no bailamos Más Más parejitas queremos Una Y adentro A la vuelta, a la vuelta A la vuelta A la vuelta ¡Más parejitas! ¡Más parejitas! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer Una hora las palmas! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Que haga la vuelta! ¡Santa que levanto! ¡Otra bolquita! ¡Otra bolquita! ¡Saguemos, seguimos! ¡Vamos, se sacamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir bailando! ¡A ver esas amigas bailarinas que todavía están por ahí cinco a seguir parejitas! ¡¿Dónde están los cauchos?! ¡Seguimos! ¡Abre las panas! ¡Suelven las panas! ¡Vamos! ¡Que haga la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Saraqueada la lechica! ¡Así, así nomás! ¡Eso! ¡Auropel, autos! ¡Auropel, autos! ¡A la vuelta! ¡Vamos, presencia! ¡Eso! ¡Eso! ¿Bien las parecitas? ¡Vamos, vamos! ¡Ápida, presencia! ¡Vamos, presencia! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, presencia! ¡Aucho, le quiero hacer para! ¡Eso! ¡Venina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, presencia! ¡Vamos, presencia! ¡Vamos, presencia! ¡A la vuelta! Y se ha calado Seguimos, seguimos Vamos, tenemos proteínas A ver, tenemos más proteínas Y ponemos las formas Ponemos las formas Eso es, vamos a ver ¡Eso! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Vamos a pasearle, papá! ¡A pasearle! ¡No se quede, Fabina! ¡Otra vez, las partiales nomás! ¡Y vamos a la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Bueno! ¡Eso es, vamos! ¡A la vuelta! ¡Saben que suelen en el segundo! ¡Ya, gusto! ¡Eso, alto! ¡Vamos a quedar en el segundo! ¡A la vuelta! ¡Zapatele, la vuelta! ¡Zapatele, la vuelta! ¡Zapatele! ¡Tres, una, Corina! ¡Tres, una! ¡Tres, una! ¡Tres, una! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos, patele! ¡Quitas gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, rocione! ¡Sapatele! ¡Dos amores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que se acaba! ¡Eso! ¡A ver las palmas! ¡Palmas, palmas! ¡Vamos, Colombo! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Parece que están, papá! Seguimos nosotros, vamos con otro, con otro menino, a ver, papas, papas, vamos, 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 adentro. Sápate, 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 dale, chiquita fuerte, dale, chiquita fuerte, dale, chiquita fuerte, y seguimos, seguimos bailando, dale fuerte, abrimos de nada, abrimos de nada, abrimos de nada, ¡Vamos, Camionés! ¡Vamos, Camionés! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Camionés! ¡Vamos! ¡Vamos, Camionés! ¡Eso! ¡Vamos, Camionés! ¡Vamos, Camionés! ¡Vamos, Camionés! ¡Vamos, Camionés! ¡Ahora se baila, el brazo! ¡Eso, Camionés! y vamos está caído, está caído y seca va vamos, sobre segunda, a ver, vamos vamos vamos, está caído, está caído 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 ahí está caído ahí está caído estamos ¡Bravo! ¡Conciéndolo! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo se lucen esas paredes! ¡Vamos! ¡Segue bailando! ¡Eso es el pato, nines! ¡Eso! ¡A ver! ¿Cómo baila el brazo? ¡Cierto! ¡Eso! ¡Vamos nomás! ¡Abre la botipa! ¡Vamos nomás que se acaba! ¡Eso! ¡Abre las palmas! ¡Abre la botipa! ¡Abre la botipa! ¡Abre la botipa! ¡Abre la botipa! ¡Seguimos bailando! ¡Epa! ¡Qué gana que le pone el caucho! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! A ver, un aplauso para los bailarines. 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 A ver, un aplauso para los bailarines.